Es ciertamente una pregunta que todos nos hacemos y es importante tratar de responderla. Pone en crisis varias cosas. ¿Cómo es posible si Dios es amor y nos quiere que vivamos situaciones de sufrimiento? También por otra parte, ¿cómo es posible que estas se alarguen en el tiempo? ¿Qué significado tiene el tiempo? Por eso, pensar cómo vamos a hacer en la segunda sesión del curso sobre el sentido de sufrimiento nos va a ayudar a responder a estas cosas, viendo cómo el sentido tiene también un carácter temporal y un significado en nuestra historia y cómo Dios está ahí presente, porque no solo nos da respuestas teóricas, sino que él mismo ha entrado en esa misma experiencia y está con nosotros en ella. Son temas muy profundos que intentaremos desarrollar más en esta segunda sesión de nuestro curso.